¿Qué tal amigos de Links en el Lodo? Nos encontramos aquí en la colonia Agustina Ramírez, aquí al norte de la ciudad, donde elementos de bomberos atienden en este momento un caso de una emergencia, una fuga de gas en un tanque. Dos adultos mayores que se encontraban en el domicilio de repentinamente empezaron a percibir olor a gas. Según lo que mencionan, al parecer el tanque está podrido por la parte inferior y eso derivó en esta fuga de gas que hemos movilizado esta noche al personal de bomberos. Son dos adultos mayores que fueron auxiliados por sus familiares y los vecinos y en este momento se han arribado a los elementos de bomberos a atender esta emergencia. En este momento pues ya han sacado este tanque, los elementos de bomberos, si se fijan está todo podrido de abajo. Aguas con las gaseras, aguas, las distribuidoras de gas que están distribuyendo este tipo de tanques podridos. Hay que tener mucho cuidado, hay que revisar cuando se estén entregando y surtiendo este tipo de tanques porque como que no cuidan, no cuidan si estén en buen estado. Y pues ahí lo llevan a tirar, es lo que nos dicen, lo llevan a tirar y ahorita van a regresar. Ahí está saliendo el tanque, el gas, muy peligroso, bastante peligroso, sobre todo para quienes surten este tipo de cosas a los domicilios. Ahí se está escapando el gas y afortunadamente pues no pasó nada, no pasó mayores, pero pues así las cosas. Ahí van los bomberos, se están llevando este tanque, también ya llegaron los elementos de protección civil aquí a este lugar. Afortunadamente no ha sucedido nada y todo a causa pues de estos tanques en mal estado. Aguas, hay que tener mucho cuidado con eso. Amigos de Leng, pues aquí nos encontramos con Jesús Francisco Acosta, que es el elemento de protección civil municipal aquí en Culiacán. Francisco, muchas gracias por atendernos, está atendiendo este reporte de la fuga de gas. Platíquenos, ¿qué tan común es este tipo de casos aquí en Culiacán? Comúnmente se han estado suscitando reportes diarios que son como de 5, 6 reportes por la noche de fugas de gas, por la misma situación de los cilindros que están carcomidos por la parte de abajo, por las mismas gaseras que los traspalan con pintura y todo eso. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. A los usuarios hay que insistirles de que antes de que les entreguen el cilindro de gas, lo revisen por abajo y por arriba. ¿Para qué? Para que no sucedan este tipo de cosas. Tratemos de evitar un accidente, ustedes y nosotros, para poder llevar las cosas bien. Acuérdense que protección civil somos todos. Así es. Pero esto también implicaría que también las compañías pusieran un tanto más cuidado, ¿no?, en cuanto a los tanques que ellos distribuyen a los usuarios, ¿no? Así es, deberían de tener un pequeño sistema regulatorio para checar los cilindros de gas cada determinado tiempo y tratar de cambiarlos o ya de plano desechar los que no sirven y meter nuevos a la producción. En este tipo de casos, la compañía tendría que ser, me imagino, responsable, ¿no?, de restituir el tanque al usuario que adquirió este producto, ¿no? Me imagino que sí. ¿Por qué? Porque le están vendiendo un tanque a la compañía ya defectuoso y, pues, habría que verlo con la compañía para ver qué procede. Muy bien. Pues son las indicaciones de José Francisco. Jesús Francisco. Jesús Francisco, elemento de protección civil municipal de Ciculiacán, pues, atendiendo este caso de la fuga de gas en un tanque y que ha sido, pues, bastante común, ¿no?, diariamente que se están registrando este tipo de casos y sugerirlas a las gaseras, aguas, no manchen, hay que, pues, reemplazar por tanques en buen estado.